Mi nombre es Gloria Bonder, trabajo en una universidad que se llama FLAXO, es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y desde allí dirijo el área de Género, Sociedad y Políticas, que tiene dos programas usando las tecnologías. Uno es una maestría online, en línea, sobre Género, Sociedad y Políticas y la otra es la Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Eso es lo que hago y dentro de eso muchas cosas. Bueno, las tecnologías pueden hacer lo que las personas piensen, creen, digamos proyecten, puede facilitar. Son grandes facilitadoras, facilitadoras de expresión, facilitadoras de conexión, facilitadoras en algunos casos de movilización, de organización, de presencia, o sea, son facilitadoras. Pero no es que las tecnologías por sí mismas pueden hacer estos cambios que deseamos, que son cambios estructurales. Son las personas. El foco creo que tiene que estar en las personas, en su conciencia como ciudadanas, en el ejercicio de sus derechos, en la vigilancia de que las instituciones respeten sus derechos y en la auditoría, digamos, en la auditoría social, como se llama, ¿no? Entonces, para eso se pueden usar muchos medios. Uno, muy potente, es el uso de las tecnologías. ¡Gracias!